No dejemos que siga pasando el tiempo, ey Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si estás puesto, ey No sé si estás listo para esto A to' le story que tú subes te contesto No me aguanto las ganas Hasta cuándo vamos a seguir con esto Que a mis perros andan sueltos y tu gata suelta La huacharracha ya están dentro de la discoteca Pa' hablar si te llevo si me tiras una mueca A ti te gusta más mío, ni con cara muñeca No se falta coordenar Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte Sorry, te estoy viendo desde lejos Paré a te tirando más complejos Si querés venir, no estás en el lugar correcto, nene Voy directo a ti Hasta esa altura no empezamos Y creo que ya me envolví Encaprichado con mi flow Ese diablo sabe que su destino soy yo Con la WN esta noche se pegó Hubo tanto fuego que la disco se incendió Mis perros andan sueltos y tu gata suelta La huacharracha ya están dentro de la discoteca Pa' hablar si te llevo si me tiras una mueca Y a ti te gustan bandido a mí con cara muñeca No se falta coordenar Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte Saca lo de mala Escólo de mala Escólo de mala Saca lo de mala esconde la R R R Te dioda calento en flow BR Te dioda como un cajón que no cierre Va a sudar más caliente que cuando tiene fiebre A los dos loquitos que no encierren Niki quiere Fiki Su amiguita Wiki, Wiki Yo me preto Mami, Siki En el techo aquí mismo Él la vi con Wiki Pero no le veo al final Y está sacando el destino animal Dime pa' dónde vamos en verdad Mi perro está suelto también Tu gata ya le digo ronronear No dejemos que siga pasando el tiempo Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si estás puesto No sé si estás listo para esto A todos los stories que tú subes te contesto No me aguanto las ganas ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Que mis perros andan sueltos y tu gata suelta La huacharracha ya está dentro de la discoteca Para si te llevo si me tiro una mueca A ti te gusta un bandido a mí con cara a muñeca No hace falta correr na' Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que un día iba a tenerte No hace falta correr na' No hace falta correr en lamieca No hace falta correr en la mente Gracias por ver el video